Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero mostrarles, mira, tengo aquí un desastre porque estaba acumulando unas compritas que hice de segunda mano. También me gusta en enero conseguir cosas para navidad, aunque tenga que guardarlas, pero se consiguen muy buenas ofertas. Así es de que si te gustan esta clase de videos, recuerda verlo hasta el final, regalarme un like. Aquí yo les voy a poner los precios y el lugar donde lo conseguí porque estaba buscando varias decoraciones para la cocina y también para otra habitación que vamos a hacer la decoración pronto. Así es de que vamos a comenzar. Bueno amigos, los pongas en cómodos, tómense un cafecito o un juguito o algo porque el video va para largo. Estuve comprando cositas en Michaels. Esta corona, por ejemplo, costaba 19.99 y tenía un 90% de descuentos. Adivinen, pagué 2 dólares por esta corona. Mira qué linda está. Súper linda. Y como estaban tan económicas a 2 dólares, amigos, me compré 2. Mira, porque estas coronas no solamente para la puerta, sino para las ventanas, para un cuadro. Bueno, en navidad tiene uno muchos lugares donde ponerla. Sobre una repisa también. Y ahí mismo compré, amigos, esta guirnalda que es de un pino lo más de bonito. Está nevado, tiene unas piñitas también muy preciosas. Mira, este costaba 29.99. Pagué 3 dólares por él, amigos. Por eso es que yo me hago varias cositas en esta época de enero porque tienen muchos especiales, muchas ofertas. Ahí mismo, amigos, en Michaels compré estas dos decoraciones. Esta es, pues, ahorita para Easter, pero me pareció muy linda. Esta costaba 6.99 y pagué 5.50. Porque cuando uno lleva un cuponcito, entonces todas las cosas le rebajan el 20% a cada cosa, aunque lleves un solo cupón. Mira, y encontré esta otra también. En realidad es un platico en forma de tetera. Mira qué precioso. Este es para ponerlo así encima de la estufa cuando uno esté cocinando para que puedas poner ahí la espátula o la palita para no ensuciar la estufa alrededor. Y venían con letras. Entonces cogí la letra S. Este lo quiero para decorar la cocina. Ahora vamos con la tienda de Burlington. Allí fui para buscar una jabonera. Este también la quiero, yo creo, para la cocina. Sirven para el baño también, pero mira que está lo más de linda. Tiene las letras en color dorado. Y quiero ponerle un jaboncito que sea blanco. Este costó 3.99. Este sí no tenía descuento. Ahí mismo encontré también algo de Navidad. Mira qué preciosidad. Está dañadito por acá, pero eso yo lo arreglo. Y costaba 4.99 y pagué 2.49 por él. Seguimos con Home Goods, que es el mismo Marshalls o TJ Maxx. Y allí compré. Miran esta belleza. Son unos jarroncitos de tres pisos. Pagué 12.99, pero estos los puedes usar en el baño para los algodoncitos, para los Q-tips, para cositas que tú uses en el baño o si no, pues en la cocina con dulcecitos o ponerle a uno le puedes poner el arroz, que los frijolitos, que el maíz. Esto se ve bonito como decoración también, no solamente como para almacenar, sino para decorar. Vamos a ver dónde lo voy a poner. Compré también, amigos, para la cocina este envase para el vinagre. Y no encontré el del aceite, pero los traen. Los traen porque el muchacho me dijo, sí, siempre hay. Y yo sé porque yo los he visto. Por este pagué 4.99. Ahí mismo para la cocina compré estas toallitas. Vienen cuatro de ellas porque las que tengo pues están muy feitas. Y yo había comprado anteriormente de la tienda del dólar, pero esas tú las lavas y se ponen así bien descoloridas y no me gustan. También compré estas toallas porque pues para el baño. Por las mías ya están como... Tengo unas cuatro que están pues en buen estado, pero las otras están bien viejitas. Por esta pagué 7.99. Y estas no las he lavado. Estas las voy a lavar porque estaba esperando hacerles el video. Pero estas ya van para lavar ahora. Ahí también en Home Goods compré estos jarroncitos para echar galletas, echar el café o para el azúcar. Mira qué preciosos. Son tres de ellos, pero hay unos que vienen con diferentes cosas, diferentes recetas, porque aquí tiene uno precioso que dice nuestra cocina y dice una receta como una taza de amor, una cucharadita de sonrisa y así. Bien bonito. Por cada uno pagué 6.99. Yo he visto a veces el set de los tres por 39, por 29 y estos me costaron 6.99 cada uno. Y mira la tapita así de madera y se cierra así a presión. Tiene aquí el empaquecito este para que mantengan las cositas frescas. Me pareció pues muy buen precio también. Ahora amigos súper emocionada de mostrarles las cositas de la tienda de segunda mano. Esa tienda se llama Red White and Blue Trip Store. Entonces ahí les voy a mostrar cositas de navidad que compré. Mira este reno tan espectacular. Está bien pesadito. Es de madera. Mira qué lindo lo que tiene aquí a este lado. Por este amigos pagué 2.99. Este no tenía descuento porque era la etiqueta verde. Pero la etiqueta roja, la blanca y la amarilla tenían descuento. La roja un 25% y las otras un 50% de descuento. Pero solamente por supuesto los miércoles y los sábados. Es como este mira. Miran este Nutcracker o cascanueces creo que se llama. Este estaba 4.99 menos el 25% de descuento. Este se lo quiero regalar a mi hermano porque él tiene colección de estos. Súper precioso. Y miren este otro tan bello. Este está preciosísimo. Este si es en metal valía 3.99 menos el 25% de descuento. Este me pareció muy lindo como para el piso, como para la entrada, como para la chimenea. Mira qué hermosura. Lo voy a poner así aunque no se ve mucho ahí pero para poder poner las otras cositas. Este otro también me lo compré. Este se puede pintar. Y por este pagué 99 centavos amigos. 99 centavos por esto. Entonces dije no me lo llevo y lo pinto porque en realidad no me gusta este color ni los colorcitos así. Eso fue todo lo de navidad ahí. Pero ahora les quiero enseñar las otras cositas. Mira. Me compré este farol. Este si pagué 5.99. Este era el precio que tenían y este si no tiene rebaja el verde. Pero incluía la velita. Que la velita se enciende también. Estas velitas son eléctricas. Entonces salió un buen precio. 5.99 está bien. Está en buen estado. No está dañado ni nada de eso. Está súper lindo. A mí me encantan los faroles para decorar en cualquier época. Esto otro que les voy a enseñar son como unas basecitas. Estas estaban a 1.99. Tienen unas florecitas en la parte de al frente lo más de lindas. Y este lo quiero para una velita. Para ver si hago alguna manualidad decorativa con alguna base. Y había muchísimos allá de esos. Yo compré dos. Mira. Están bien bonitos. Esto también me lo compré para la cocina. Es una manzanita. Pero es un... Lo que pasa es que tiene aquí algo. Que está. Pero es una campana. Por este pagué 1.99. Es una campanita en forma de manzana súper bella. Y este es un candelabro como un solitario. Para una sola velita de las delgadas. Por este pagué 2.99. Pero me lo compré más que nada porque yo tengo uno parecido. Entonces para que le haga juego a ese otro que yo tengo. Ahora para la cocina. También compré ahí cositas porque eso hay cantidad ahí preciosas. Miren amigos. Esta bandeja. Pagué 4.99. Pero estas bandejas yo las he visto en Home Goods. Las he visto en Marshalls. Hay algunos lugares de cocinas que las venden. Y estas bandejas son bien costositas. Yo pensé que tenía el precio por acá. Pero son súper caras. No las encuentras por menos de 30, 40 dólares. Y 4.99 me pareció guau. Dije me la llevo porque yo tenía deseos de una de esas. Algo más para la cocina que yo estaba buscando. Era estas tablitas. Estas tablitas en realidad parece que las usaron solamente de decoración. Esta madera también es una madera bien fina. Bien bonita. O sea, estos los venden en Home Goods porque yo los he visto. Pero yo no sé. Son muy caros. Pero por este pagué 4.99. Uno de estos así no lo consigues por menos de 12 dólares. Y este otro me pareció tan bello también. Por este sí pagué 3.99. Pero me pareció más que nada lindo por la forma de corazón que tiene. Y que lo puedes usar en realidad todo el año. No tiene que ser en San Valentín ni el Día del Amor. Sino que lo puedes usar para poner quesito, para atender a alguien. O si no, como decoración así paraditos. Ahí en la cocina se ven súper preciosos. Esto se está usando muchísimo. Otra cosa que sí hay muchísimo allá. Y si tú vives cerca aquí en Miami, aunque ibas a una hora, hora y media. Si puedes ir y conseguir esto allá porque es barato, vale la pena. Tú en Ross, ¿qué son los lugares más económicos para conseguir estas cosas? Por menos de 12.99. De pronto 7.99 los consigues. Y allá hay cantidad. Pero vea, ustedes no se imaginan. Por este pagué 3.99. Mira qué lindo está. Viene ya con su matica y todo. Y la base por 3.99. Y está buenecita, no está rota ni nada. Ahora les quiero enseñar algo que a lo mejor ustedes ya lo vieron en el video anterior. Pero yo me enamoré de esto porque estas jarrones son muy caros. Aquí en Miami por lo menos 39 para arriba. Y hay unas veces que los venden en Sea Gallery por 50 dólares. Aunque son un poquitico más gorditos. A lo mejor más altos. Por este pagué 7.99. Tiene su tapita, lo más de bien. No está roto, no está dañado ni nada. Y me parece una decoración muy bonita para usarse en todas las épocas. Hasta en Navidad o en verano, en cualquier época. Otra cosa que yo estaba buscando, pero en Home Goods. Porque yo quería para la cocina. A mí me gusta mucho lo que son las bandejas giratorias. Entonces yo tengo una en el comedor. Pero yo quería una para la cocina y que fuera de madera. Entonces, qué bueno que fui a la tienda de segunda. Este costaba 9.99, pero con el 25 de descuento. Pagé 7, 7 algo. Y estos los tienen también allá en Home Goods por 16.99, 19.99. Y entonces este también es, mira, giratorio. Este rota lo más de bien. Así que tuve suerte apenas lo vi. Claro que había otro. Había otro un poquitico más grande. Y había otro incluso de dos pisos. Pero yo no quería tan grande ni quería de dos pisos. Allá te digo que se consiguen cosas, mire, espectaculares. Ahí mismo en la tienda de segunda compré estos cojines. No sé si se vea bien en la cámara, pero es un rosadito. Estos son unos cojines de peluche. Y usualmente estos también son caros. Pero lo que me gustaron de estos es que tenía la cobertura. La funda tenía la cremallera. Entonces yo llegué inmediatamente y le lavé lo de adentro al vapor. Y esto de acá afuera, pues en delicado. Y entonces compré dos. Dos de estos, miren. ¿Ves? Y entonces lo que hice fue cepillarlos con un cepillito así bien suavecito. Para que quedara así como nuevo. Y por estos pagué 7 dólares por cada uno. Tengo que meterle la fundita ahí a este. Voy a ponerlos por acá. Y también compré un set que viene en las dos fundas. Y viene el duvet. El duvet es como la cobertura de un, de una colcha, de un cubre cama. ¡Qué belleza! A mí me encantan estos colores así claritos para las camas. Porque lo puede uno combinar con rojo, con azul, con rosado. Bueno. Este color está súper lindo. Viene en color cremita y doradito. Como un doradito. Este es de tamaño queen. Mira. Tamaño queen. Y en la parte de abajo trae los botones. Trae la apertura. Y para poderle meter uno el cubre cama. Trae los botones y todo. También, amigos, cuando vi esta cobijita, no podía dejarla porque esta cobijita es una cobija de lana tejida. Y tiene aquí los flequillos. Y, amigos, paqué 5 dólares por esta cobija. Está lo más de buena. No tiene ningún rotico. No está dañada. Ni nada de eso. Y a mí me encanta, como ustedes saben, decorar la casa. Ponerle a las sillas, a las camas. Quiero ponerle al comedor también. Bueno, amigos. Aquí les tengo varias ideas que tengo. Ah, incluso. Mira. Tengo aquí. ¡Se me olvidaba! ¡Qué bueno que me acordé! Tengo estos jarroncitos. Este lo encontré allá. Y estos son de la tienda del Dollar Tree. A 99 centavos. Y por estos también. 99 centavos. Pero estos son de la tienda de segunda. Porque tengo unas ideas para hacerles en estos días. Así que, bueno. Esperen todos esos videos. Y también tengo... ¡Ah! Lo metí debajo de la mesa. Se me estaba olvidando. También tengo, amigos, este bol. Este me lo regaló mi mami porque se lo regaló una vecina. No sé. Y como yo tengo este color aquí en casa, ella se acordó de mí y me lo trajo. Así que, bueno. Vamos a ver qué oficio le ponemos a esto también. Bueno, amigos, cuéntenme aquí abajito cuál de todas las decoraciones les gustó. Si a ustedes les gustan las tiendas de segunda mano. Si las tuvieras en tu ciudad, tú irías. Porque yo sé que en nuestros países no hay mucho de esto de las tiendas de segunda mano. Pero a mí me encanta porque es como ir a buscar tesoros. Así es de que recuerden regalarme un like, un comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Besitos a todos. ¡Chao!